¿Qué es la verdad? Entrena, dice, no estoy mal, va a jugar. El día de Zaragoza, palabras textuales de él, estoy mejor que el día de Zaragoza, me pongo a jugar. Pero el problema es que es malo. Oscar tiene baja segura, se puede poner ya, pero tiene baja segura porque se hizo daño el partido del domingo. En esa zona tiene como, ayer le hicieron una ecografía y tiene como una especie de elongación, con la motividad muy inflamada, no se sabía si era una elongación o una microarrotura de fibra. Pero vamos, si va a ser baja para a partir de mañana, vamos. ¿Y Santibilla? Y Santibilla. Santibilla que me ha llamado hoy, que le han hecho una ecografía, porque tiene unas molestias en el cuádrice y le han hecho hoy y tiene una pequeña microarrotura. Que ha estado entrenando incluso con una pequeña microarrotura, le han dicho que tiene que descansar unos días. ¿En el cuádrice, no? En el cuádrice, sí. ¿Y Oscar cuánto va a tener de baja? No lo sé, me decís cosas que no tengo la certeza, no lo sé. El tema de Oscar es un tema especial, no es muy chiquito porque tiene microarrotura de fibra, él está bien, se cura microarrotura de fibra y está para jugar. Oscar, es así, un día está bien, otro día está menos bien. Con los tratamientos que hace en la clínica de un baño hay veces que mejora muchísimo más rápido, otras veces mejora más despacio. ¿Existe? Sí, claro. Ningún partido es fácil en esta categoría y menos ahora enfrentarte al líder. Está haciendo las cosas muy bien y es un equipo muy fiable, sobre todo en su estadio, que va a hacer un buen fútbol y no va a ser para nada fácil para nosotros. Pero vamos con la ilusión de hacer un buen resultado, por supuesto, y de conseguir la victoria. ¿Esta categoría es un buen partido? Los resultados. Es que no hay tanta diferencia entre ganar y perder un partido en esta categoría. El día de Tenerife estuvimos muy cerca de empatarlo y lo perdimos por unos errores puntuales nuestros. Y el otro día perdimos contra el Madrid y Castilla sin haber hecho mérito para perder. Si necesitaba un buen partido, que creo que no lo hicimos, tampoco creo yo que Castilla no avasallara ni hiciera las cosas mucho mejor que nosotros. Pero, bueno, tuvo una ocasión, la metimos y nosotros no consigo materializar las pocas ocasiones que tuvimos también. Las derrotas nunca vienen bien. Y está claro que nosotros tenemos muy claro, y especialmente yo, porque sé lo que tengo entre manos, que este equipo está hecho para la permanencia y vamos a sufrir hasta el último día para conseguirlo. Igual que ya les dije el otro día, que decía que íbamos a estar ahí luchando por ascender hasta el último día y sufriendo. Es decir, a nosotros nadie se nos puede olvidar que somos el equipo con el presupuesto más bajo, voy a repetir, que la gente cuando le explica la situación que estamos viviendo nosotros aquí en Jaén, la gente no se lo explica. La gente no se entiende como un equipo de la Liga de Fútbol Profesional no entrena en CEP natural, entrenar todos los días en CEP artificial. Es un hándicap para jugar. Porque los futbolistas, nosotros nos ponemos muchas quejas ni nos quejamos demasiado. Pero ellos entrenan en una superficie con un bote distinto a que tienen que luego jugar los partidos. Y eso es un problema. Pero es lo que tenemos en Jaén y lo llevamos de la mejor forma posible. Entonces, todas esas cosas, cuando la gente se lo explica, no lo entienden. Y los que hay aquí en Jaén, que lo estamos viviendo en el día a día, y sabemos lo que tenemos, tenemos que entender las cosas, pero rápido. Y saber que este equipo está hecho por la permanencia y que vamos a estar sufriendo. Y por eso sí, vamos a pelear como el que más para conseguir la permanencia al final de temporada. Y necesitamos el apoyo de la gente. Nada más. Faltan los goles de Jona y los de sus compañeros también. No solamente le vamos a dar la responsabilidad a Jona. Yo creo que también están otros jugadores que también tienen que hacer goles y debemos de evitar, por supuesto, encajarlo. Como en estos dos últimos partidos no hemos sido capaces de mantener a portería cero. Y eso al final te hace mucho más difícil sumar puntos. Sí, claro. ¿Apártelo, se va a lo que vuelve y se va a lo que no va a estar? Sí, sí, va a haber cambio. Ya, no sé, a mí también me sorprende. ¿Por qué? Porque cuando uno no está en una convocatoria es por algo. Porque otros compañeros están haciendo mejor que él, nada más. Sí, claro. No hay nada más. Entonces tendría que tener problemas con todo. Una semana. Siempre, como yo digo, tenemos 25 jugadores. Juegan 11, tengo toda la semana problemas con 14 jugadores distintos. Y eso no es así. Yo trato de que jueguen siempre los que mejor están. Aquí fijo no hay nadie. Aquí lo único que yo miro es que dependiendo del estado de forma de cada jugador y las características que tiene el partido, juegan uno u otro. Nada más. Está claro que cuando juego sin extremos, bueno, juego con extremos, pero no con jugadores de un perfil definido como extremos, es porque creo que los que están ahí en ese momento lo pueden hacer mejor que el otro. Nada más. Igual, me da igual. Sí, que es verdad que es un partido muy difícil, pero pues esto siempre es una motivación extra para el jugador y te hace estar más en alerta. Al saber que tienes que enfrentar al mejor equipo en este momento de la categoría, siempre decimos que el jugador tiende a dar un poquito más. Y estar un poquito más atento, mucho más concentrado, porque el partido así lo requiere si queremos sacar algo positivo. Que es difícil ganarlo, sí, pero si eres capaz de conseguir algo positivo, el refuerzo es mucho más grande. ¿Cómo se lo puede regalar? Hace una pregunta, no tiene un gol más que ellos. Y jugando mejor que ellos. Está claro que vamos a enfrentar un equipo que posiblemente en muchos momentos del partido nos quite la pelota, porque es un equipo que tiene esa capacidad para tener la pelota, para dominar, tener el control del juego. Si somos con nosotros capaces de quitarle la pelota durante mucho tiempo y tener solo el control del juego, pues tenemos muchísimas más opciones, porque es un equipo que, bueno, que está haciendo goles con mucha facilidad, pero también lo está encajando. Entonces está claro que nosotros debemos intentar defender bien y materializar algunas de las ocasiones que tengamos. Hombre, satisfecho, yo quiero ganar todos los partidos. Todo lo que sea sumar 25 puntos en el primer bloque, en este caso en la primera vuelta, sería positivo, porque estaríamos dentro de los números que nos dan la permanencia. Yo con eso me conformaría. Pero bueno, vamos a pelear por que se den más puntos.